Compañía Coca-Cola lleva a cabo este sábado y domingo el torneo Sprite Ráfaga NBA en los campos deportivos del Instituto Vanguardia. Alfredo Mesa Romero, coordinador de publicidad de Coca-Cola explicó que el campeonato Sprite Ráfaga NBA se realiza de 9 de la mañana a 2 de la tarde este sábado y domingo. La única categoría que participa es el deporte de básquetbol en donde compiten equipos de preparatorias públicas y privadas de Hermosillo. El equipo ganador competirá a nivel nacional con participantes de 7 regiones del país como Noroeste, Noreste, Norte, Centro, Sureste, Suroeste y la Península. Dijo que el equipo que resulte ganador a nivel nacional recibirá el premio de ir a la ciudad de Houston al Juego de Estrellas de la NBA 2013. Para un irradionoticias.com, Alan Rubio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!